bienvenidos nuevamente a nuestro programa con dios al amanecer hoy en este día tan especial de san jose los invitamos para escuchar el evangelio de san mateo la cob engendró a jose el esposo de maría del cual nació jesús llamado cristo la generación de jesucristo fue de esta manera su madre maría estaba desposada con jose pero antes de estar juntos ellos se encontró encinta por obra del espíritu santo como jose su esposo era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia resolvió repudiarla en secreto así lo tenía planeado cuando un ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo jose hijo de david no temas recibir en tu casa a maría tu esposa pues lo concebido en ella es obra del espíritu santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados cuando jose despertó hizo como el ángel del señor la había mandado palabra de dios en este evangelio nos invita el señor de reconocer su presencia en nuestra vida como san jose dice él en medio de esa confusión en medio de que no sabía que decidir en su vida si tomar a maría como a su esposa o no el ángel del señor vino a él y le dijo que tomara a maría como a su esposa el señor también en este día nos invita a reconocer su presencia escuchar su palabra y hacer su santa voluntad ya que sólo reconociendo la presencia de dios podemos escuchar su voz todos los días en nuestra vida y también poder cumplir su santa voluntad ya que cumpliendo la voluntad de dios esa es la verdadera alegría en nuestra vida muchas gracias y bendiciones en este día y y y y y y